Buenos días, mi gente hermosa. ¿Quieres hacerte un cambio de look? Soy especialista en todo tipo de cortes, en cualquier estilo, piscie, boc, el estilo que te guste. Y te digo que te vas a ir muy contenta. Sales de una manera y sales de otra. Entras fea y sales bonita. Solamente tienes que hacer su cita aquí en el Salón Anadeisi. Estamos ubicados en el 1105 de Castigil Avenue. Estamos trabajando solamente por cita. Estamos abiertos de lunes a sábado de 9 y media hasta las 6. Bueno, saludos. Les mando un beso. Bye, bye. Feliz día para todos. Bye.